Tuvimos en el Mante hace algunos años el brote de una epidemia de dengue. La presencia del vector Aedes aegypti, causó en esta región del Mante un gran número de casos de dengue clásico. Esto conllevó a que en esta población se tomaran las medidas sanitarias precautivas. Hoy estamos ante una situación similar. Tenemos una alerta preventiva de parte de las autoridades sanitarias en el Mante y de parte de las autoridades municipales. Se han emprendido una serie de actividades tendentes a concientizar a la población para que mantenga limpios sus predios, sus domicilios, sus hogares de cacharros de basura donde pueda reproducirse el mosquito transmisor de esta enfermedad que es el dengue. Sin embargo, tenemos algunas lagunas en lo que son leyes y reglamentos por parte de las autoridades municipales. Esto conlleva a que en la zona urbana del Mante existan infinidad de lotes, predios urbanos, baldíos, cubiertos totalmente de monte, de maleza, como el que estamos viendo aquí. Nos encontramos por la calle Ruiz Cortines. En el tramo se comprende entre los módulos africos habitacionales del Poviste 1 y Poviste 2. En imagen estamos viendo las condiciones que guarda este enorme predio que de todo el tiempo, hablamos de 50, 60 años, se mantiene cubierto. En algunas ocasiones las mismas autoridades se han visto obligadas a llevar a cabo trabajos de chaponeo, de limpieza, resolviendo los costos, los gastos, al no existir un reglamento, una ley que obligue a los propietarios a cumplir con estas necesidades. Como decíamos, estamos ante una alerta preventiva sobre la presencia del dengue. Y bueno, en estos montes puede ser un lugar donde sea posible la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Además de esto, vemos también que como mexicanos, pues aprovechamos cualquier condición del tren. Y aquí lo que tenemos en escena es que a causa de este abandono, de estas condiciones deplorables que guardan este gran predio urbano, cubierto de maleza, de monte, pues se considera un lugar propicio para venir a botar basura. Y esto lo hacen, obviamente, los vecinos del sector. O vistes, Colonia Sinconavir, Arbusco, Centernal. Personas que cuentan con vehículo porque las personas de a pie serían visibles a la hora de botar sus desechos en este lugar. Esto lo hacen personas sin conciencia. No saben el daño que le hacen al entorno. No saben el daño ambiental que provocan. Y además, como decimos, la presencia de este monte en plena zona urbana de lo que es el manto. Entonces, colindando con las colonias, miremos al oriente con el fraccionamiento Cerro del Bernal. Hacia el sur, con parte de la colonia Canoas y la colonia Miguel Alemán. Al poniente, con la colonia Enrique Cárdenas González. Y al norte, en una de sus partes, con parte del Foviste 2 y la colonia Arbustos del Infonavirte. Bien, lo decíamos también que no hay autoridad, que no hay ley, que no hay reglamento que pueda obligar al dueño de este terreno a que cumpla con la limpieza, con el desmalezamiento de su propiedad. Así que, independientemente de ser un problema que puede converger en que el dengue tenga presencia en este sector residencial, también tenemos ya un problema más. Es el de un tiradero de basura ilegal, fuera de orden, creando un ambiente de contaminación que se vive y que afecta a todas las personas, todas las familias que tienen su residencia en el Foviste número 2. Aquí, algunos de los vecinos que colindan con este gran predio, pues han hecho el esfuerzo de mantener libres de maleza sus colindancias. Y así incluso, incluso han puesto algunos llamados en anuncios donde solicitan y piden a la gente que no tire basura ni escompra para mantener limpio de su vida. Pero, no todos hacen lo mismo. Aquí ya vemos como la maleza está presente, cercana a las casas de habitación. Y esto, pues puede propiciar que en algún momento ese mosquito transmisor del dengue se haga presente, cobre sus víctimas y lo que hasta ahorita son medidas preventivas, pues lleguen a transformarse nuevamente en medidas emergentes para contener lo que en algún momento llegara a degenerar. Bueno, un nuevo caso de un nuevo caso de un nuevo caso de un nuevo caso de dengue con tendencia a crear lo que sería una nueva epidemia. Haremos un breve lapso para cruzar la calle y tener otras imágenes. Y bueno, lo mismo que en el predio del lado poniente, está presente en el predio del lado oriente, basura acumulada. Y también damos cuenta de cómo los vecinos, no todos, algunos, han tomado esa precaución de liberar de la presencia del monte en la cercanía de sus viviendas. Pero volvemos a repetir, no son todos, de tal manera que la gran mayoría queda expuesta, pues a pagar las consecuencias de lo que produce el monte cercano a sus viviendas. Y esto no lo puede remediar ninguna autoridad, ni de salud, ni de autoridades municipales. Como ya lo hemos estado refiriendo, carecen de una ley, de un reglamento que les permita aplicar los conceptos legales para exigir, para exigir, se libere de monte, se libere de maleza, se limpien estos predios, para garantizar la seguridad de salud de sus vecinos colindantes. Nos hemos adentrado aquí en esto, que es una propiedad privada. Esperamos no tener los problemas que de ellos se deriven. Simplemente estamos haciendo un recinto de lo que tenemos en frente, de las condiciones que genera este predio en montado. Estamos ya aquí en las colindancias de un templo religioso. Bueno, ellos la tienen libre de maleza y de monte. Pero tienen esta colindancia igual, el monte, la maleza. Y están expuestos sus egreses también, por las cercanías a que en algún momento el mosquito transmisor cumpla su cometido y les convierta en portadores del virus del dengue. Claro, tiene trabajo la autoridad municipal, tiene trabajo las autoridades sanitarias. Gracias. 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 Gracias.